Fin de semana, ¿no? Que realmente conmocionó con toda la información la cantidad de personas que perdieron la vida en distintos atentados en Sri Lanka. Bueno, al menos 290 personas han muerto y otras 500 resultaron con heridas en la serie de atentados que golpearon tres iglesias durante las celebraciones de la festividad cristiana. También se vieron bombardeados cuatro hoteles y un complejo residencial. Esto fue lo que informaron fuentes oficiales. El portavoz de la policía ha confirmado que 24 personas han sido detenidas y permanecen en custodia policial en relación con los atentados.